El municipio ha decidido terminar a como dé lugar el puente 4 de julio. Una vez terminado, le vamos a pedir a la Contraloría General de la República haga una auditoría especial inmediata de los costos y de todo lo demás. Ahora, mucha gente dice, sí, hay que hacer la auditoría, por eso hay que rescindir. Si se rescinde, no hay auditoría. ¿Saben por qué? Porque está judicializado. Y la auditoría entraría cuando se termine la judicialización. Entonces, hasta para hacer esa auditoría, hay que hacer que se acabe, que se termine el puente lo más rápido posible. Con esa explicación, el alcalde Johnny Torres informó que la empresa continuará construyendo el puente 4 de julio, a pesar de que no tienen varios materiales. El puente está al 95% aproximadamente de avance. Le hemos pedido a la empresa que exhiba los recibos de pago del cable de las orejas y de los pernos. Entonces, queremos saber cuándo va a estar el cable, cuándo van a estar los pernos y las orejas puestas. En tanto, el alcalde afirmó que las multas contra la empresa siguen corriendo, dado que no se entregó a tiempo esta obra. Torres sostiene que más adelante harán el cobro respectivo. El día que pasa, el día que se descuenta, 50 mil bolivianos de los costos del puente. Hasta el momento, si este día se cumple los primeros, el primer 10%, la empresa ya ha perdido 7,5 millones de bolivianos. A partir de ahí va a seguir subiendo, o sea, se va a ir menos 8, menos 9 si termina el puente. Y si no termina el puente, tenemos 12 millones de bolivianos en boletas para cobrar.